Desde el 7 de septiembre y durante tres días, el Centro Cultural del Parque de la Paz en Fuenlabrada se convierte en sede de las decimoquintas jornadas de bibliotecas escolares y animación a la lectura. Dirigida a profesores, bibliotecarios y educadores en general, estas jornadas anuales buscan facilitarles su labor pedagógica, formándoles en la promoción de hábitos de lectura entre sus alumnos. Para ello, y durante este tiempo, los asistentes podrán participar en talleres y conferencias, pero también en lecturas y cuentacuentos. Y es que es precisamente este género, el cuento, el que será especial protagonista de esta edición. Un género especialmente estratégico para fomentar la lectura y crear representaciones gracias a su herencia de transmisión oral y a los dibujos ilustrativos que suelen acompañar a la lectura. A través del cuento se pueden trabajar un montón de aspectos, como puede ser la psicomotricidad, las sensaciones... Suelen ser cuentos más de imágenes, con poquita letra, más de que el adulto sea el que le cuente al niño, le explique qué es lo que está pasando en eso, o el niño mismo te cuente un poco qué es lo que está viendo en esas imágenes y pueda él imaginar y desarrollar un poco su creatividad. Además, y para hablar del cuento, este año las jornadas de bibliotecas escolares y animación a la lectura han contado con todo un experto, Antonio Rodríguez Almodóvar, escritor y autor de varios relatos infantiles, ofrecerá la conferencia, el cuento contado y la formación del oído literario. Organizadas por el Patronato de Cultura de Fuenlabrada y por el grupo de profesores Amánico, estas jornadas sirven también para potenciar el uso de las bibliotecas escolares y municipales. Los alumnos tienen las bibliotecas escolares que intentamos, entre todas las instituciones involucradas, fomentarlas y desarrollar lo más posible, y luego las bibliotecas municipales que en Fuenlabrada tenemos cinco, con todas secciones infantil, juveniles y bebetecas también para los más pequeños, para que se inicie en el hábito lector desde bebés. Este año las jornadas de bibliotecas escolares y animación a la lectura han registrado a 142 profesores matriculados. Son educadores fundamentalmente de Fuenlabrada, pero también de otros municipios como Móstoles, Getafe, Alcorcón o El Escorial, Villalba y Alcara de Henares. Gracias.